Con el acompañamiento del proyecto psicosocial de la Universidad de Antioquia, la Administración Municipal y Co-Granada, se viene trabajando desde hace varios años en el municipio de Granada con comunidades que fueron afectadas por el conflicto armado. Dentro de las actividades enmarcadas en este proyecto, cada 15 días se trabaja con los estudiantes de la jornada sabatina dominical en temas relacionados con el proyecto de vida de los jóvenes y el arraigo al territorio. Y hemos querido traer con los chicos propuestas que les permitan entonces a ellos desarrollar competencias sociales, todo lo que tiene que ver entonces con memoria, con territorio, con proyecto de vida, pero enfocado mucho desde descubrir las capacidades y las posibilidades que ellos tienen para desenvolverse en el territorio y fuerte también el arraigo territorial. Pero además de poder trabajar en esos temas, pues también queremos con ellos trabajar temas que tocan al individuo, como es el amor propio, el amor por sí mismo, la autoestima, el autocuidado, el cuidado de sí. Acá nos dan una formación sobre el territorio, nos enseñan diversos temas sobre cómo cuidar lo que nos revea, la naturaleza, nos enseña cómo nos debemos valorar, nos enseña cosas que por ser del campo muchas personas no nos las dicen, o quitan tapujos que la sociedad ha creado a referentes temas. El sábado 7 de octubre se trabajó con los estudiantes acerca del amor propio y la autoestima, con un enfoque al aseo personal y la sana alimentación. Al finalizar la jornada se entregó a cada uno de los estudiantes un kit de aseo. Realizamos cosas así como aprender a cómo respetar a las personas, a cómo querernos a sí mismo, el autoestima es una de las cosas que más nos han enseñado a nosotros, más como no solamente tener la autoestima de uno a sí mismo, quererse tal y como es, sino también querer a los demás y aceptarlos tal y como son. Es una inversión que viene adelantándose con un presupuesto de la alcaldía municipal y tenemos otros espacios también para los jóvenes con esos mismos presupuestos que se han gestionado para el proyecto. Entonces hoy lo que vamos a hacer básicamente es con los chicos hacer una jornada de reflexión, más que una jornada de una entrega, de un detalle, es una jornada de reflexión a través de la entrega de un material que les va a servir a ellos en su casa, para ellos, para sus hermanos, para sus familias, de cómo es muy importante que durante toda su vida ellos puedan ser sus autocuidadores, que ellos puedan tener, digamos, esas habilidades para saber qué les hace daño, qué no les hace daño y me refiero a ese daño es a todo nivel, a nivel sentimental, a nivel emocional, a nivel laboral, a nivel relacional, a nivel físico, en todos los niveles, que es todos los aspectos que componen la existencia humana. En el proyecto Psicosocial hacemos muchas actividades así sobre, no tanto como temática en las otras, en las otras materias, sino como más distintas las clases, sobre cuidados personales así, o historias o algo así por el estilo. Porque principalmente si uno no se quiere, pues, ¿qué más lo va a querer? Y en realidad es importante porque si uno tiene limpieza, entonces, pues, si huele rico, los demás van a notar de ver esas cosas, y no solo de los demás. Y es importante porque uno siempre levantarse de la cama y no cepillarse los dientes, eso se ve muy feo y uno se va a sentir el propio olor de su cuerpo, entonces ahí se ve, se va a esa uno. Para los estudiantes, estos temas le motivan a pensar su proyecto de vida y quererse y valorarse tal como son. Nos están enseñando a ver el mundo de una manera diferente, nos están enseñando que el mundo puede que no sea lo más de bonito, pero sí se puede vivir de una manera a la que uno puede intentar ser feliz o triste. Porque si usted no quiere uno mismo, ¿quién lo va a querer? Para ello se ha convertido en una materia, porque de hecho también damos una nota para los chicos, y bueno, llevamos en esta propuesta alrededor de cinco, de seis años en esta institución, acompañando el bachillerato campesino en anas de tocar las poblaciones campesinas del municipio de Granada. Desde la institución educativa se ha venido apoyando el trabajo realizado a lo largo de estos cinco años, tanto por parte de los directivos como de parte de docentes y estudiantes.